La parte final, para que ustedes se entretengan, espero que tengan todas sus preguntas oyentes a mano, porque está aquí Yehudi con nosotros, cariñosamente bautizado por mí como el Batmólogo. Él dice que eso es un título muy responsablemente difícil de defender. Pero te cuento el contexto, Linda. La semana pasada, el sábado pasado, era el Batman Day, y tuvimos a Yehudi aquí con nosotras. Y la verdad es que la reacción de toda la información que él maneja sobre los cómics y la historia de Batman es sumamente interesante y quisimos traerte de regreso para seguir con esa conversación que tuvimos que dejar en pausa. Perfecto, aquí estamos. Gracias por la invitación, una vez más. Y aquí estamos para hablar un poco más sobre El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche. Y todas las preguntas e inquietudes que tengan, para eso estamos. Acuérdate que yo había quedado con la pregunta pendiente de conocer las famosas villanas, que para mí son hermosas, y qué rol jugaban en la vida de Batman, porque obviamente yo las he visto muy poco, tengo muy poco conocimiento de la historia de los cómics, pero siempre me identificaba con Gatúbela, por ejemplo. Claro, Gatúbela. Mira, lo que pasa es que, ahorita lo hablamos fuera del aire, que estas películas, no el universo sostenido de DC, porque todavía no existe como tal, pero sí Marvel Comics, Marvel Comics no, el UCM, que es lo de Disney, lo de Kevin Feige y demás, y las películas de Warner nos han creado una laguna, porque no lo que vemos allí es realmente lo que pasó. Por eso, cuando hablamos al principio de nuestra conversación, decíamos que hablábamos de Batman, el personaje del cómic. Del cómic, no el de la película. Exacto, porque hay mucha licencia creativa en cómo presentar a estos personajes. Respondiendo a tu pregunta, de Batman, sus villanas más icónicas han sido, obviamente, Catwoman, Selina Kyle, que ella, en una realidad, bueno, que ella no es tanto una villana, ella es una antihéroe, sí, una antihéroe, porque ella, hay momentos en los cuales ella... ¿Es amiga de Batman o algo así? Sí, bueno, amiga no, ella es héroe. Digo, aliada, perdón, pudiéramos decir. Aliada, sí, aliada, sí, porque ella particularmente se rige por unos cánones de valores muy particulares, que eso es lo que ella entiende. Entonces, ella, en un momento X, es villana, y en un momento X, es héroe o aliada de Batman. De hecho, lo vimos en la última película... Eso te iba a preguntar, que ellos tenían una relación... Sí, sí, de hecho, ellos fueron novios. Bueno, hay una realidad en la cual Batman y Selina Kyle son parejas, y tienen una hija que se llama Elena, que ella... ¡Pero conquistador Batman! Pero eso es una realidad diferente. En una realidad, en otra realidad, en otro... Bueno, no es que DC no trabaja con el tema de multiversos, pero en una realidad alterna, sí, Batman y ella son parejas, y tienen una hija que se llama Elena, que termina siendo Robin. ¿Sabes qué? Bueno, hablando de Catwoman, Michelle Pfeiffer hablaba que ella odió ese traje. La Catwoman es icónica. Que ella lo odiaba porque además que era sumamente difícil de ponérselo, que para eso tenían como que empolvarle el cuerpo entero, se lo ponían, después hacían como una especie de sellado al vacío, que le picaba, que pasaba frío, y que además entendía como que no podía hacer nada, que ella no oía, no podía actuar, no podía respirar dentro de él. De las Catwoman que se han representado en carne y hueso, Michelle Pfeiffer es la icónica, porque realmente nos sacó una Catwoman de la versión de los 60, de que era una parodia, era un sitcom, y nos trajo un personaje de peso. Entonces, el referente que hay es ella. De hecho, fue un trabajo actoral que fue hasta considerada para un premio a la Academia. Entonces, partiendo de la pregunta, también otra villana que tenemos es Hiedra Venenosa, que también fue o ha sido a través de la historia una de las villanas muy sobresalientes en el mundo de Batman. Y Harley Quinn, porque Harley Quinn ya es un personaje secundario, por llamarlo así, que gracias a las películas ha tomado tanta popularidad, porque también hay que ver el contexto. Ella estuvo pendiente, o ella apareció en una película de cuadrón suicida, donde lo mejor que estuvo ahí fue ella. Ese fue el problema. Eso le ha dado el boom al personaje como tal. Bueno, tendríamos que ver ahora cómo lo va a interpretar Lady Gaga en la versión del Joker, a ver qué tal pasa. Hablemos de Batman. Ella es tremenda actriz, ella tiene seguro que lo hace. Sí, sí, vamos a ver qué pasa. La verdad es que ella impresiona. O sea, señores, esa mujer es puro arte. Sí. La verdad, es impresionante. Hablemos un poco de Batman y su relación con los villanos. ¿Cuál de todos? Vamos a empezar con uno de mis favoritos, que es Joker, obviamente. Sí, mira, la relación de Batman y el Joker es una relación de amor y odio, porque lo vimos en la película, que realmente es el personaje icónico, el villano icónico de Batman es el Joker. Uno visualiza las dos monedas, tanto el Joker como piensa en Batman, y más que piensa en el Robin, piensa en el Joker. Un paréntesis ahí, Jeudi. ¿Es el primer villano? Porque obviamente, como nunca he visto los cómics, no sé si es el primero. No, no es el primer villano, pero sí es uno de los más sobresalientes. De hecho, a través de, bueno, ahora mismo, a ver, lo que pasa con la historia de DC es que DC ha tenido un problema muy grande, porque ellos han tenido que hacer el reinicio de toda la serie, de toda la saga. Entonces, muchas cosas de las que nosotros conocemos, por ejemplo, creíamos que el Joker, el origen del problema del Joker y de Batman era que él le mató a los padres. Pero después de la... ¿Se tocanó? No, fue cierto. Ah, sí, fue cierto. ¿Quién fue que mató a quién? Ya me se me olvidó esa parte. Se supone que... Ah, me chiste con... Yo no recuerdo verlo. No, no, no. Sí, de hecho, en la... Yo estoy así como que... En la película de... En la primera película de Tim Burton, de 1989, por ejemplo, nos presentan que la relación de odio del Joker con Batman, o con Bruce Wayne, proviene de que él fue... Él era un ladrón, un ladrón suelo, X, y él en uno de sus pillajes mató a los padres de Batman por robarle. Ok. Eso es lo que se nos presentó por un tiempo. Luego del reboot de los nuevos 52, que fue un evento que hubo en DC, donde transformó toda la cultura de los personajes, y orígenes y demás, que a Batman le afectó muy fielmente, porque ahí tuvimos el problema de la Batifamilia, donde nos quitan a Bad Girl, nos quitan a Bad Woman, le quitan varios personajes. Entonces, ya en ese reboot de los que son los cómics, los personajes como tal, se presentan al Joker como un personaje con su idiosincrasia particular. Él era un asesino, un ladrón, pero sin nada que ver con Batman, salvo ya cuando él comienza a hacer su vida delictiva, que Batman entonces lo enfrenta. Wow. ¿Y por qué que no quieren cambiar la historia de las cosas? Ay, yo no sé, pero yo te voy a decir, te lo voy a contando. Y yo digo que los que ayudan a escribir eso tienen que ver demasiado antiinflamatorio, porque tienen que estar cogiendo dolor de cabeza. Un dato muy particular que hablamos la vez pasada y causó un poco de confusión, fue del nombre de Batman, de Bruno Díaz y, no me recuerdo, la versión en español era Bruce Wayne, Bruno Díaz y Bruce Wayne. Entonces, realmente se llama Bruce Wayne, que su nombre proviene de un lord francés, inglés, escocés específicamente, que se llama Anthony Wayne, creo. Y entonces, un patriota norteamericano que se llamaba Wayne. Entonces, los creadores de Batman hicieron la función de los dos nombres y crearon entonces Bruce Wayne. Wow. ¿Y Batman y Robin realmente? No. ¿También vamos a sacar de este problema? ¡Ahora mí vamos a sacar de aquí! ¡Mira, Yalina, no vengas más! ¡Muchas gracias! No, para nada. Si justamente esa misma pregunta la hicimos el viernes pasado a Yaudi. Entonces, yo era pareja. No son. No. No solamente eso. Eso era un chisme de patio. Tampoco. Es la cantidad de Robin que hay. ¿Cuál cantidad de Robin? Eso, eso, sí. Han habido. En que todo el mundo se queda igual. Así como tú. A través de la historia literaria conocemos nueve Robin. ¿Y quién es la pareja de Robin si no es Batman? Ay, no, ¿de cuál Robin? ¡De Robin! ¿De cuál de todos? Mi amor, que hay nueve Robin. ¡Nueve Robin! ¡Robin el de Batman! ¡No es de todos! ¡No es de Robin! Para no ver, hay hasta hombres y mujeres. No, Pat, mira. Vamos, como dice una amiga mía, vamos como ya el destripador por parte. Primero es que decíamos la semana pasada que Robin y Batman no pudieron ser parejas porque hubiese sido una relación de pederastía. ¿Ah, pero eso pasa? Sí, pero, bueno. ¿Hija, casos han habido? Porque Robin llega hasta una edad equa, hasta la adolescencia, y luego entonces el manto va pasando a otros. Es lo primero. Segundo, hablábamos también la semana pasada que producto de lo mismo que... Pero, perdón, ¿y qué edad tenías Robin entonces? ¿Está más relegido? No, no, no. Es que el Robin es una figura adolescente, que va como desde los nueve años hasta la adolescencia, dieciséis, diecisiete años, y que ellos se han independizado, salvo a los que mataron, o a los que se han convertido en Batman. Espérate, está complicadísima la situación, ¿verdad? ¿Hubo un Robin que se convirtió en Batman? No, casi todos los Robin han sido Batman. De hecho, por ejemplo, Jason Topp, Dick Grayson, que es el primer Robin, que luego cuando termina de ser, cuando él descubre el mundo, y él dice, ok, ya yo no quiero seguir siendo la contraparte de Batman, yo creo que yo puedo aportar, yo creo que puedo hacer esto, él entonces crea un personaje paralelo. Entonces, este personaje, luego que a Batman lo matan, porque a Batman lo han matado en los cómics, Talia Atgur lo llegó a matar, él toma el manto de Batman, eso por un lado. También, un paréntesis para el idea. Es que los protagonistas no se matan, yo soy muy perdida. Yo necesito que termine la idea, porque estoy perdida. Sí, lo han matado, y por ejemplo, hay una escena muy icónica. ¿Quién mató a Batman? No fue Superman que lo mató. No, ¿perdón? No fue Superman que lo mató. No, 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 no. Talia Atgur mató a Batman. De hecho, ella llegó a matar a Batman, y llegó a matar incluso a su hijo, Damian Wei, en un momento X. ¿Batman tiene un hijo? Con Talia Atgur. En la Tierra Prime, que es como se llama, que es la que conocemos, Batman y Talia Atgur drogó a Batman, lo violó, tuvieron un hijo llamado Damian Wei, y entonces Damian pasó a ser Robin, pasó a ser Robin, y en un momento X llegó a ser Batman. Ay, Tania, pero tú debías ir como más de compra, hija, porque de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos de, hubo una escena muy famosa que también en la saga de Christopher, de Christian Bay lo vimos, que es cuando el Joker, Ben, le rompe la espalda a Batman, bueno, a Bruce Wayne, y lo da por muerto. Esa es una escena clásica del cómics, que fue incluso portada, y en ese momento también uno de los Robin tomó el manto de Batman. Sí, porque ese es otro, lo interesante de esto es que los Robin han sido Batman, y que, espérate, porque esta yo todavía no la supero, yo, Albert ha sido Batman, o sea, Albert se ha puesto el traje de Batman también. Han habido varios que han ayudado a Bruce Wayne a tener el manto de Batman, pero para no dejar la pregunta en el aire de Batman y Robin, entonces, para contestar, se creó entonces un rol de una trabajadora social que iba periódicamente a hacer una visita a la Bansion Way para ver cómo Batman iba educando a este Robin, a Dick Grayson, que fue el Robin que nosotros conocemos de primero, porque él lo adoptó. O sea, que él era su papá. Sí, él fue padre de dos primeros Robin. Luego entonces otro hijo, ya su hijo biológico, fue Damian Way, y entonces en una realidad alterna, Elena, que fue la hija que él tuvo con... ¿Y de dónde entonces que sacan que Robin era homosexual? Por eso mismo, porque como estábamos en los 60, donde se creó Batman, donde se creó Batman, le crean a este personaje que fue para tener a un público joven, la gente tenía sus... andaban en licra, en maya, entonces... De una vez, humilde opinión eso, ¿qué? Exacto, entonces se dio a entender eso. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos editores, para poder callar un poco estos rumores, crean las figuras de Batwoman y Batgirl, que son dos personas diferentes, y la hace a cada una novia de una de Batman y otra de Robin. Sí, porque Bat y chica son dos. No. Pero entonces esa estaba también en un uso infantil. Batwoman es una y Batgirl es otra. Exacto. ¿Y cuál era la novia de Robin? Otra no, un tema de edad. No, no, son personajes diferentes. ¿Y la novia de Robin qué edad tenía? Porque entonces había abuso. Era Batgirl, que iban con tiempo al año, porque era la sobrina de Batwoman. Y sí, porque lo interesante es que Robin siempre, o sea, era adolescente. Siempre es adolescente. Yo tengo una pregunta. Todo lo que tiene que ver con cómics y ese personaje, bueno, y los personajes de cómics, ¿la historia ya está escrita o todavía le siguen poniendo cosas al multioniverso? Todavía siguen sacando cómics. O sea, siguen sacando cómics nuevos y personajes nuevos. Claro, claro, porque, bueno, personajes, villanos, etcétera, que pululan en torno al personaje, claro, van sacando... Que hacen una realidad nueva paralela a la soja. No, no tanto realidades nuevas. Pero hay personajes que solamente salen en un punto X de la historieta. Un ejemplo. Hay un personaje que salió muy poco en los cómics, que era un mecánico que trabajaba en la baticueva, que era la persona que ayudaba a Batman a hacer el... Arreglarlo a timón de todo, y las armas y demás. Y este personaje lo mataron. El encargado de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, exactamente, el mantenimiento. Pero él no sabía que le existía. Hasta en un momento que dijeron, bueno, vamos a hacer algo diferente, vamos a sacar a este personaje. Lo sacaron, entonces... ¿Y le dieron malo? No, no malo, ambicioso, porque era un personaje deforme, o sea, un cosimodo. Entonces, le dieron como un... Vamos a hacer una historia con esto. Y lo mataron. Entonces, así van saliendo personajes, pero la esencia como tal de Batman no cambia. Yo necesito como un gráfico. Dígame, vamos a hacerlo. Para poder entender esto como un árbol genealógico. Un árbol genealógico. Está Thomas y Martha Wayne. Correcto. Que son los padres de Bruce Wayne. Ok. Entonces, por debajo de ellos dos está Bruce, que es el único hijo heredero de la fortuna Wayne. Ok. Matan a los Wayne. En el hecho que ya conocemos. Él se queda con la... Porque sabemos que... Hablamos el otro día que como casi todos los personajes de cómics, de superhéroes, tienen un tema de una enfermedad psicológica, Batman comienza con su trastorno de estrés postraumático de la muerte de los padres. Que esto lo lleva a ser un vigilante nocturno. Un detectivo, un vigilante nocturno. Ok. Entonces, ya luego de ahí, tenemos a Bruce Wayne Batman. Slash Batman. Entonces, todo continúa hasta que él va a una función de circo. Ahí ve una familia de acróbatas. Matan a la... Doble cara viene. Hace una matanza allí. Y se queda este niño que era acróbata. Queda huérfano. Bruce Wayne lo ve y lo adopta. Que es Dick Grayson, que es el primer Robin. Ok. Entonces, ya ahí tenemos a Martha Wayne, a los Wayne, tenemos a Bruce y Batman, luego entonces tenemos al primer Robin. Luego entonces, de ese primer Robin, él va y dice, ya yo no quiero seguir en esto. Yo voy a seguir por mi lado, yo sigo con lo mío. Y entonces él crea a los jóvenes titanes, que es la serie de dibujo animado que hemos visto, que están en sí. Entonces, también hay una serie en Netflix que se llama Titans. Ese es el primer Robin. Luego entonces, cuando él dice, me voy de aquí. Viene entonces Jason Topp, que es el segundo Robin. Que él lo consigue mientras él le está robando en el batimóvil. Así como roban aquí. Que, 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 que me va a robar el, el, el aro, el, el, la insignia del vehículo. Entonces, él viene y lo ve y ve las habilidades que tiene este, este muchacho. Para robar. Para robar y lo adopta. Ven, 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 mi hijo. Ven, que tú eres bueno. Vamos, 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 vamos a que te la cansa. Exacto, vamos a ahorrarte. Entonces, él le da su, su apellido. Este es un Robin muy particular porque él fue muy malo. Entonces, DC, a través de la historia del, del cómics, ellos abrieron la, ellos hicieron un evento icónico en, a la historia de los cómics, que fue que pusieron una línea telefónica para saber si lo mataban o no. Entonces, ganó que lo matara. Entonces, el Joker mató a este Robin. Y después, entonces, él resucita por el Pozo de Lázaro y se convierte en Red Hood, que es un, uno de los villanos de Batman, que después se vuelve, se vuelve bueno. Señores, demasiada información, demasiado interesante. Vamos a tener que seguir hablando de Batman. Bueno, pero no hemos hablado nada de Batman. Ah, pues voy a decirle al Dr. Nieves. Gracias por acompañarnos. Nos juntamos con ustedes mañana. Ya el Dr. Nieves está aquí. Yo advertí. Bye. Sol. Sol. Sol.